Bueno amigos del Laboratorio del Rock, amigos de Ácido Rock TV, estamos hoy con un invitado muy especial de una agrupación que estará aquí en la ciudad de Bogotá próximamente, ya hablaremos sobre eso más adelante, y se trata de Marcelo del Grosso Pingüino, vocalista fundador de una de las agrupaciones más importantes del SCAN Latinoamérica, y que se fundó exactamente en el año de 1988 en Argentina, exactamente en Lomas de Zamorá. Veo que ustedes tienen también como unas bandas importantes que los guiaron en el camino, fueron parte importante para ustedes, que son bandas sobre todo de la movilidad británica, hablo de Madner, los Specials, bueno, una gran cantidad de bandas, que ese sonido es bastante importante para el SCAN, pero también tiene sus toques ahí jamaiquinos, cosas como Scatalyze, etc. ¿Cómo consideran ustedes su sonido realmente, Pingüino? En realidad hacer una definición de cómo sonamos me resulta así como difícil, yo te puedo ampliar el espectro con respecto a decirte de qué bandas nos nutrimos, y a partir de ahí cada uno sacará sus propias conclusiones, ¿no? En esas bandas que por supuesto vos mencionaste y son todas absolutamente ciertas, yo le agregaría The Clash, le agregaría Police, le agregaría Zeppelin, Pink Floyd, en la cosa más fiestera, The B-52, qué sé yo, hay que hay como un mix, no es que toda la vida escuchamos pura y exclusivamente SCA, seguro que lo que más nos gusta es el SCA, pero toda la cosa rockera, punk, siempre nos sedujo como mucho, ¿no? Sí, además yo lo que estuve escuchando, pues mi pregunta va más enfocada, que hay muchas bandas de SCA y reggae en Argentina, pero son muchas bandas que combinan también como muchos elementos sonoros autóctonos, tanto de Argentina como de Sudamérica, ustedes si mantienen el sonido un poco más fiel a lo que es el sonido inglés, creo yo. Sí, por supuesto, mira, el otro día nos charlábamos con Juan, el cantante de Intocables, hubo dos bandas que nos marcaron a fuego a nosotros cuando arrancamos, que fueron los Intocables y los Fabulosos Cadillac, fueron las dos bandas más importantes, actualmente lo son, de hecho. Pero a nosotros no, ese sonido, esas ganas, esa fuerza, nos la aprendimos de ahí, ¿ok? Y charlábamos que en los 80 a nosotros nos quedó toda esa cosa del tutón, viste que dentro del SCA hay como varios estilos, ¿ok? El inglés se llama tutón. Entonces, esa cosa del tutón nos quedó como impregnada. Entonces, si bien todo el tiempo pegamos un montón de giros o de vueltas acerca de dónde vamos y venimos, siempre está impregnado el tutón. Siempre está la cosa rock de por medio porque es lo que nacimos escuchando. Y probablemente no esté tanto ese sonido latino o de cosas autóctonas. Sí en algún que otro instrumento, sí en alguna que otra canción, pero no nos variamos tanto hacia ese lado. Nos gusta más variarnos siempre hacia diferentes formas del rock. Sí, me gusta mucho eso que dijiste al comienzo, que los hayan nutrido bandas como Pink Floyd, que es mi banda favorita de todos los tiempos, porque es sonido inglés, puro, bien hecho, bien elaborado, pues se nota en sus canciones. Pero aparte de la parte musical, hay algo que me gusta también de ustedes y es la lírica, es decir, los temas sociales, el inconformismo, todo lo que realmente es el rock and roll, ustedes lo reflejaron en su música también. Bueno, gracias. No sabía que habías escuchado tanto de nosotros. Bueno, sí, viste que nosotros no tenemos una bandera política. Nosotros estamos para criticar y criticamos, esté el color que esté, y probablemente al que esté le caiga mal, pero lo siento en el alma. A nosotros no nos interesan los colores políticos. Es decir, a mí me gusta ser hincha de Boca y de Banfield y argentino, ¿ok? Pero no me gusta ponerme la remera colorada, amarilla o celeste del partido político de turno. La política es como una transición, y en esa transición nosotros sentimos que nos rogan. Está bien, esté el partido que esté. Así que la política nos da asco y todo el tiempo la criticamos. Es un tema que nos ataña a todos en Latinoamérica. Yo creo que todos sufrimos lo mismo exactamente todos los días. Estamos todos los días escuchando noticias que los políticos nos robaron, que los políticos son corruptos, etcétera, y de alguna manera hay que manifestarlo. Y ustedes lo hacen en sus canciones, y eso fue algo que me llamó la atención. Pero también tengo una confusión. Ustedes arrancan en el 88 con su disco Underground en Latinoamérica. ¡Oh, te voy a ir atrás, hijo de puta! Claro, es que me pareció interesante irme hacia atrás y como escuchar qué sonaba en ese momento y qué sonó hasta Chamuyo, que es el más reciente que escuché, que es del 19, que ahí sí vi, por ejemplo, algunas guitarras españolas en un tema que dije, bueno, se metieron en un intro como europeo, sonido español. Eso me gustó también, porque igual, no están con los sonidos latinoamericanos, pero mantienen ese sonido europeo, ingles, etcétera, o de otros países europeos, pero que le da ese sonido característico también al escala mundial. Me gustó mucho eso, y los felicito. Bueno, nada. Muchas gracias. Nosotros nunca nos conformamos en la cosa de investigar, ¿no? Cuando entramos a componer en la sala, estamos todo el tiempo grabando y probando. Grabamos los ensayos y después hacemos como una reunión administrativa acerca de las canciones y empezamos a limpiar lo que gusta y lo que nos gusta, y toda la cosa que nos gusta, después vemos cómo la modificamos, o sea, la insertamos en determinada o cual canción. Así que está buenísimo que lo hayas notado o interpretado. No es algo que todo el mundo hace. Bueno, a mí me gusta hacerlo porque realmente cuando hay una banda que no conozco, pero me gusta su sonido, es mejor tener un poco de eso, de datearse, por lo menos de tener algo concreto que preguntar, porque sé que les cae un sonido muy general y muchas bandas que suenan igual. Por eso no te esa diferencia con bandas, no sé, Fabulosos Kaila, hay otras que he escuchado durante años que han sido más comerciales, porque lógicamente han sido bandas que en Latinoamérica son más conocidas comercialmente, hablo comercialmente, pero ustedes también son sus seguidores en todas las ciudades, en todos los países latinoamericanos, y eso lo veo porque ustedes han hecho algunas giras importantes. Sí, de hecho ahora hasta cuando vamos a Colombia estamos en gira. Arrancamos por Costa Rica, después bajamos a Bogotá y después vamos a México. Así que nada, pero hace tanto tiempo que no tocamos en Colombia que hay como unas ganas distintas, ¿no? De hecho hemos preparado un listado de canciones especialmente para Colombia, y un show especialmente para Colombia, es decir, no son los mismos shows de la gira. Así que creo que va a estar bueno, ¿no? Y el intercambio, no me acuerdo si te he contado a vos o no, viste que nosotros nacimos en la época de cassette y el vinilo, y ahora los pibes acceden tan fácil a la música con el de Spotify, enseguida escriben y pack, lo tenés, pero que tiene una cosa buena y una cosa mala, ¿no? En la calidad de audio probablemente sea bastante malo, pero en la relación entre el fan y el grupo es muchísimo más rápido, y en la cosa esta de acercamiento, ¿no? Entre el fans y la banda. Y en la cosa esta de no tener que despender, nosotros fuimos toda la vida independiente, no tener que depender de un sello discográfico para que te escuchen en Colombia, en Estados Unidos o en la China, está fantástico que sea digital. Nosotros nos resistimos durante muchos años a la cosa digital. De hecho, digitalizamos los discos hará cuatro años, cinco años, no creo que más. Ok. Precisamente te adelantaste una de mis preguntas. Yo estaba pensando en eso, de que ustedes arrancaron prácticamente haciendo todo, que fue algo que explotó especialmente en esta pandemia, que las bandas empezaron a darse cuenta que podían hacer las cosas solos, pero ustedes ya desde el 88 lo hacían solos. Ustedes nos producían, nos escribían, nos hacían todo. Me parece que fueron muy autosuficientes desde que arrancaron, y lo han mantenido hasta ahora. ¿Es así o no? Sí, sí, por supuesto. De todas formas, es muy sacrificado. Nosotros nunca nos concentramos tanto en la plata que ganábamos, sino en la pasión con la cual encaramos lo que hacemos. Nos gusta mantener el respeto con la gente que nos va a ver, y todo el tiempo estamos como muy pendientes de la cosa técnica. Y probablemente eso, a la hora del negocio, trabe mucho las actuaciones o los shows. Está bien, pero nosotros nacimos de esa manera, que si yo vamos a morir así. De todas formas, con grandes convocatorias, como gracias a Dios está sucediendo, ahora es como todo bastante más fácil. Pero al principio, costó bastante. Claro. Y Pingüino, hablemos un poco sobre la escena de SCA en Latinoamérica. Es decir, porque es que los jóvenes en todos nuestros países están llevados por la nueva música hecha tan fácilmente, con voces fingidas y mucha mercadotecnia, etc. Pero hay jóvenes que todavía estén ya metidos en el SCA, que hay un movimiento joven, o todavía vivimos de nuestros fans de hace muchos años. No, justamente lo que decía, hay como un resurgimiento, no solo en la región, mismo en Europa, mismo en Estados Unidos. Hay bandas nuevas de SCA. No es solo en Argentina, es en Chile, es en Perú, es en Colombia. Bueno, ni hay que hablar en México, ¿no? México es SCA, también en Estados Unidos. Pero no te lo digo así globalmente, te lo digo porque me consta. Y después, toda esta cosa de los festivales, SCA, exclusivamente SCA, que hace años que no se veía, con una convocatoria importante de gente joven, porque viste que nosotros tenemos la idea como que la gente joven escucha solo reggaetón o trap, ¿sí? Probablemente eso sea lo que esté de moda, pero hay muchísima otra gente que sigue escuchando rock, punk, reggae, SCA y muchísimos otros de tiro, ¿no? Pero bueno, nada, no... Si vos me preguntabas hace 10 años cómo veía yo el movimiento, yo lo veía cayendo en picada. Hoy te digo que yo lo veo subiendo escalones. Perfecto. Dentro de esta carrera musical que abarca ya 34 años, ¿cómo pasa el tiempo de rápido, no? Vino 34 años ya y 11 trabajos discográficos han logrado ustedes hasta ahora. Pero dentro de esos trabajos, usted tuvieron un lapso de tiempo, casi de 12 años, para sacar un último disco, creo, bueno, uno de esos discos. Pero, ¿qué pasó en esos 12 años? ¿A qué se dedicaron ustedes realmente? Es así. Después de... de que pasó como la consagración del grupo, ¿sí? Nosotros nos cansamos como bastante del tema de las giras. Pero no nos separamos. Nos vinimos a vivir a Bariloche. ¿Ok? Y tocamos exclusivamente en Bariloche durante muchos años. Entonces, por un lado, eso saciaba nuestra sed de tocar, ¿ok? Y por el otro lado, nos alejamos de la gira. Hasta que un día, otra vez, el gustito de la gira golpeó la puerta y dijimos, es hora de salir. ¿Está bien? Ahí apareció Chamuyo, ¿ok? Y si hay algo de lo cual los canciones estamos orgullosos, no es solo de nuestra carrera, no es solo de nuestra carrera, sino de nuestro último disco Chamuyo. El power registrado, las ganas registradas, nos hubiese encantado poderlo plasmar en discos anteriores. Pero si no tenés el timing, el escenario, la calle, ¿ok? No, o la experiencia de grabar, no te sale. ¿Está bien? Y yo siento que en Chamuyo quedó plasmado como nunca antes. Yo siento a los canzones que son como una topadora en Chamuyo. Está bien, van por todo. Suena increíblemente a tempo, afinado o desafinado cuando lo buscamos. Con ruido o sin ruido, depende en qué momento de la canción. Con una producción increíble, porque estuvimos dos meses grabando, divirtiéndonos en Los Ángeles, por supuesto, con Gustavo Borno, que es el ingeniero con el cual grabamos desde hace años, que tiene ni más ni menos que 37 Grammys. Y bueno, nada, viste ahí una cosa ahí puesta. Participó el señor Flavio, el bajista de los fabulosos Cadillac. También, otra vez, al igual que en Plástico, donde estuvo Gustavo Cerati, donde estuvo Calamaro, donde estuvo Estuca, de los violadores, donde estuvieron Fati de Bad Manners. Otra vez a uno de nuestros ídolos en nuestro disco. ¡Wow, boludo! Está buenísimo. ¡Qué increíble! Sí, realmente el sonido me gustó mucho. Y sobre todo la temática. Ustedes ya ven, un concepto importante, porque es como un resumen de toda esa historia musical de ustedes, bien hecha con los temas que siempre han hecho, logrando también ese sonido. Es decir, yo no noté que hubieran cambiado desde esos discos de los canciones rotos del 99, y sigue el mismo estilo. O sea, ustedes son los calzones, y siguen siendo. Siempre se sientan con los calzones, ¿ok? Pero bueno, ajustados de otra manera. Exactamente. Pues bueno, concentrémonos ahora en lo que es su venida a Bogotá, el próximo 24 de marzo en el Royal Center. Esto lo hace parte de una fiesta llamada Rocola Escapari Fest 2023. ¡Mierda! ¡Argo, boludo! Así dice esto. Pero bueno, el tema es, nos dices, pingüino, que hay temas específicos para Bogotá, para Colombia. Entonces, quiero hablarles un poco sobre performance. ¿Cómo es esa presentación de los calzones en tarima? ¿Ustedes qué de diferente demuestran a otras bandas? ¿O cuál es ese estilo de ver a los calzones? ¿Qué es lo que usted realmente vende en tarima? Cuando ves a los calzones, ves energía. Es decir, nosotros en nuestro estado puro. No hay ninguna falsificación. Ahí está todo. Es decir, es para lo que vivimos. Está bien. Es decir, no sé cuántas bandas tienen 35 años con casi, casi sus mismos integrantes. ¿Está bien? Es bien importante. Todo este tiempo que pasamos juntos, lejos de separarnos por nuestros egos, nos unió. Esta cosa de haber hasta el día de hoy vencido al ego no es poco en los músicos. ¿Está bien? porque siempre tenés el mal asesino que te dice vos, 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 vos. Porque nosotros el vos es el grupo. No es yo, 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 yo. Es el grupo, el grupo, el grupo. Todo el tiempo el grupo. Es la prioridad. Y bueno, así estamos de tranquilito y de contentos. Pingüino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en los micrófonos del Laboratorio del Rock y de Ácido Rock TV. Y estamos, pues, con muchas ganas de poderlos ver en Tarima y estar muy atentos a esa visita en nuestro país. Bueno, bueno, es un placer enorme. Te agradecemos el tiempo y nos vemos pronto. Hola amigos del Laboratorio del Rock aquí Pingüino, cantante de Los Calzones para invitarlos el próximo 24 de marzo en el Royal Center de Bogotá. Allí estaremos en el Rock Cola Scap Party junto a muchos grupos locales. Soy Pingüino, Los Calzones, nos vemos pronto. Chau, chau.